Si empezamos, vamos a ganar, y cristales para ellos, vamos a ganar yo Y la gente pisteadora pues, un día Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera, te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares, hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces me voy Tomándome un vino Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te vayas por el mundo Yo quiero que te vayas por el mundo Yo quiero que te des en otros labios Yo quiero que te vayas por el mundo Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde